Diversas iniciativas que su administración está emprendiendo indica diseñadas para aumentar la eficiencia energética y también reducir el llamado efecto de invernadero. Esto incluye esfuerzos para captar el gas metano que se desperdicia o que se quema cada año. También urgió a otros líderes a adoptar el objetivo de que el 50% de los nuevos vehículos vendidos sean eléctricos para el año 2030. ¡Gracias!